Yo soy Ángel Estesio, soy de la Argentina y trabajo en el Ministerio de Salud en un programa que capacita recursos humanos para el primer nivel de atención. Para nosotros es un desafío el trabajo intercultural porque nunca hemos tenido políticas de salud específicas para pueblos indígenas ni para otras culturas. Nosotros tenemos una población migrante mayor, por lo menos se autorreconocen, por el autorreconocimiento es mayor la cantidad de personas que migran de otros países, especialmente de América Latina, que de pueblos originarios autorreconocidos como tales. Por lo tanto el desafío es comenzar este camino y hacerlo de la mejor forma posible. Yo creo que el primer paso es el respeto a las culturas diferentes, el respeto no solo a los saberes sino a los haceres de todos y todas. Y bueno, es un desafío porque no estamos formados para esto, no estamos habituados a esto, estamos acostumbrados a creer que lo que nosotros sabemos y conocemos es lo único que existe y bueno, es un camino de desaprender para volver a empezar. Gracias. 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 Gracias.